Aquí en Cochabamba pongamos este estilo ¿Funcionará? ¿Sí? Yo creo que sí A ver, yo creo que sí Te estoy poniendo la imagen de las muñecas Barbie Por favor, levante la mano las mujercitas que todavía se han criado con las muñecas Barbie Bien, les digo algo Ustedes deben ser la última generación de las muñequitas Barbie ¿Qué significa estar o criar una muñequita Barbie? Ser una señorita, una princesita Tener un montón de ropa A montones Tener un solo novio Porque a la Barbie le pusieron un gen Y ese su gen tiene que tener un auto Porque si no, no sirve ¿Saben qué chicos? El creador de esta muñeca Que es millonario el día de hoy Ha visto que sus nietas Ya no se comportaban como unas princesitas Sus nietas ya eran más rebeldes Y en función a eso El mismo creador de Barbie Ha creado a la Prats Una muñeca rebelde Levanten la mano a las mujercitas Que se han criado con las Prats Allá está una Prats Es porque se venden No le han hecho No le han puesto harta ropa Como a la Barbie No le han complicado la vida Como no le han complicado la vida No le han puesto Un novio La Prats no tiene un novio Tiene muchos ¿Y saben qué? En lugar de poner un auto a Ken Le pusieron una Combi 1979 Con bebidas alcohólicas Esa es una Prats Por eso digo Posiblemente aquí está la última La última generación De las muñequitas Barbie Que están esperando Y es otro tipo de negocio ¿No? Vestidos de novias ¿Alguno de ustedes Quiere hacer negocios con eso? Van a ganar mucho dinero Traerte un vestido De Estados Unidos Que debe costar Unos 60 dólares En el peor de los casos ¿Y aquí cuánto costará? Mil dólares Debe estar un vestido ¿No? ¿Quiénes se han pesado? Ahora último Por lo menos unos mil dólares Estas empresas Son empresas grandes Este es un dato Del año 2017 Las empresas más grandes De Bolivia Que no innovan Ellos ya por algo cultural Empiezan a vender Pero ya no están innovando En cambio Tú quieres una empresa pequeña Imagínate que crees Una empresa de lácteos Y que tu empresa Lleve tu apellido ¿Será que va a funcionar?